Una mujer que también ha roto los esquemas y los estereotipos de género, que ha empujado con valor su exitosa carrera en un espacio que dijeron que únicamente, y así lo decían hace mucho tiempo, para los hombres. Pero ahora ella se ha abierto el camino, fue campeona mundial, acuérdense. Y nos da mucho gusto presentar a nuestra amiga, compañera de lucha también, Ana Guevara. Bienvenida, Ana. ¡Santio! 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 Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Saludo con gran cariño a todas aquí presentes, así mismo con nuestros amigos, Luis Manuel López Obrador y nuestro amigo Miguel Ángel Mancera. Ante esta, hasta esta es una oportunidad que nos da, que nos escuchen, y que en este día, donde yo no comparto que sea único para recordar a la mujer y festejar a la mujer, creo que es solamente un aviso de tanto trabajo que tenemos para hacer por nosotros. Todavía recuerdo hace ya 18 años, cuando le dije a mi madre que quería ser deportista. Todavía recuerdo aquella tarde cuando le dije a mis padres que soñaba con algún momento estar en lugar de un grande del deporte, de Fernando Barenzuelo, y ese fue mi primer deporte de niñas, el béisbol. Posteriormente, hacerle aquella petición a mi padre de decirle, quiero tener una bicicleta. Y recuerdo también todas aquellas palabras que mis tías, mis abuelas, mis vecinas, le dijeron a mi padre que no me dejaran. A la distancia las cosas fueron cambiando, pero hoy también a la distancia no las culpo, porque ellas fueron privadas y fueron educadas para que así fueran. Hoy a la distancia, aquel sueño que una niña emprendió en el noroeste del país, de decir, quiero representar a mi país y quiero hacer algo por mi patria, y no solamente ser una más deportón, sino darle una posición a mi país, más allá de la participación. Ese sueño, hoy, lo puedo compartir con todas ustedes, de darles esta satisfacción y este gran orgullo de ser mujer, este privilegio de ser mujer. Ese sueño que tengo de poder alcanzar y poder abrazarlas a todas y poder hacerles ver lo mucho que podemos hacer, lo mucho que nos queda por recorrer. Pero me duele mucho también recorrer mi país y encontrarme con mucho dolor. Con mucho dolor por ese desplazamiento, por ese río rojo que vemos hoy en Papá, en nuestra tierra, tierra productiva y tierra fértil, que es lo que representamos nosotros, la fertilidad del país. Y el futuro del país está con nosotros porque somos más. Y somos muy chinguanas para representarlas y decirles a niñas como Regina, que nos desean por sus palabras de lo que quisiera tener y lo que pudiera alcanzar en su ciudad. Y también oíamos las palabras de lo que representa hoy la Ciudad de México una ciudad de vanguardia. Pero esa vanguardia hace falta desplegarla en todo el país. Es doloroso caminar por las carreteras de esta tierra y ver a niñas cargando la leña y de repente pensar cuál es la vida de esa niña. Ya fue violada, trabaja desde que tiene dos pies y dos manos y pudo valerse por sí misma. ¿Tendrá que comer? ¿Tendrá lo que se merece y tendrá educación? No lo sabemos. Y la misma historia podemos encontrarla en cada uno de ustedes. Por eso les repito, somos muchas y tenemos mucho por hacer. Y somos mucho país para demostrar que nos quedan todavía más triunfos y más cómo demostrar a la futura generación que nuestros derechos están ahí. Pero es tarea de nosotras mismas que estamos hoy aquí, de llevarlas a la mano de cada mujer en este país. Que no basta con este encuentro, que no basta con tener un dinero, que no basta con que tengamos las redes sociales. México somos todas y nuestra patria urge, urge nuestra unión. Les doy las gracias, reprendo mi compromiso con ustedes y que ser campeona del mundo no basta. Hay que seguir trabajando y estoy comprometida para seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Ana. ¿Lo ves? Esos somos, luchadoras, invencibles. Nadie nos detiene.